y tienes que eliminar el anime si, te vas a guardar el anime esto es, esto es el full metal full metal esto es, si, mmmm free metal no es, este es el otro, el, el el en cero, creo pues mira, free metal me confundí todos los míos personajes no, ludo, boludo con B de musculo hay, 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 el boi, ¿cuál se llama? candel y que candel ¿es algo, bol? super si, hombre, si, hombre, este es el, el, los bomberos ¿cómo se llama este? el 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 este este que es el, el chico este que tiene, eh cien novias eh no te quede dai 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 yo qué, yo qué sé, sé, cuál es qué, cuál es, sé, cuál es, eh es de el de el de el de el de el de el de ay el de lo el 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 Ay, ay, yio, ni, si, nigo, kuraku. Que parades? Que los, que los poques des japonés? Que los poques des japonés? Que parades? Nigo, kuraku. Que no lo ten japonés? Que no lo ten, perdón, que no lo ten en inglés? Este, 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 este es, este, este no sé cuál es, me está tomando el pelo, ¿Fuerto sabio? No hay iguales Si hombre, se ve, diable, ching, hombre, los siete pecados capitales, coño O tu, Oruya No hay iguales Hay mayor, es verdad Te probé en Neverland, la temporada 2, pasos extractos te gustas que me haré lo mismo ahora te voy a poner aquí como es no, vayas de ver a alguien creo no, pues yo lo iré a abrir tu vida en abril ay, 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 ay ay, ay, el símbolo este este, 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 este es del ojo este es no es Black Lover, ¿verdad? ay, no, este es el si, hombre, el mago este es Super Tucho jodillas pues, no, no era de que yo pensaba No sé de anime musical, gente Lo siento Año el mix Ni idea No me acuerdo Voy, yo creo una vez ¡Ah, coño! Que te lo he estado viendo ¡No te los! No he reconocido ¡Pero no te lo he estado! Este video es relativamente nuevo, ¿eh? Desde hace por nada mismamente ¿Podrán todos los de esta temporada? Pregunto No lo sé No te lo he A lo mejor sale Tendrá brujas Ahí tengo No sé cuál es Babidoodies Aetejintama No lo he visto Pero el disco lo tiene Personaje Más de la mente ¡Aete! ¡Ay! 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 ¿Cómo se dice este en inglés? Ya sé Sí, sí, sí ¿Quién es? Seguí, sé ¿Quién y ves? ¡Lof War! ¡Lof War! ¡Lof War! ¡Lof War! ¡No ves cosas! No ves cosas Lo pone ahí ¡Lo pone ahí! Desparade Otra vez No había traído No había traído No tenía niñas Ah coño No puede ser No puedo 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 Sí, hombre No, no, no No, no, no Este es Esperate Sí Este es Ay, ay Esperate Esperate Joder, que I Negro Sé cuál es Sé cuál es Sí, sé cuál es Que está Ahora la nueva temporada Que es de De un niño Que es muy Perdido Pero es muy Buen chaval Y súper fuerte que pierde la virginidad a los catorce y claro no ¿cómo se llama? Mochukuro Tensei Mochukuro Tensei Mochukuro Tensei bueno, es Mochukuro Tensei ¿quién es? hostia, pues no lo sé a los trece dice va muy bien esto de personal la M para evitar anuncios va bastante bien si de toda la pinta como la gran mayoría de chicas que poquito tienes que verte dátelo Yusha te gustará es un level up pero para mí el mejor ¿qué es lo que hay? no lo sé joder mío este es a nivel escolar romántico de toda la vida sí, hombre sí sí este es Kakegurui Kakegurui la chica sádica la chica sádica de las cartas de las apuestas ay, el anime de los caballos de las caballos de las lenguas coño que no siga el caballo totalmente ay, ay, ay ay ¿cómo te llamas tú? ¿cómo te llamabas tú? no me digas esto ¿cómo te llamas tú? lo he visto lo he visto lo he visto solo por la animación porque me llamó mucho la acción y lo puedo tropear pero lo he visto sé cuál eres sé cuál eres no me acuerdo cómo te llamas ¿cómo te llamas? la King of King el anime de Slime me cago en la leche Slime no sé qué Slime Life que sé bueno el anime de que toda la vida genérico voy a tener de la vida I don't fucking know otra vez más que me gustan estos vídeos aquí puedo subir más de uno el que es la principal y eso me me gusta ay, no sé cuál eres hijo sí, hombre demonet no no, 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 no ay qué voy a decir demonet Slayer o sea, aquí meto no ya iba pero no es que meto no ya iba es la 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 heroína del escudo creo acá me me cago en la leche acá me da kill no 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 ¡Suscríbete!